Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a ver, vamos a esperar a que se conecte la gente. Un gusto saludarlos. Nada más me avisan si me escuchan bien, como siempre les solicito. Si me escuchan bien y si me observan bien. Y aquí recibo sus mensajes como siempre. Aquí los leo como siempre. Creo que sí, ¿verdad? Yo les pregunto porque ahorita no tengo otro dispositivo en el cual yo me pueda estar observando para ver si estoy bien. De hecho, ayer me pasó una entrevista que le hice a Drualguions en Instagram. Y yo no salía, yo salía como así. Porque resulta que yo no me estaba, o sea, yo no estaba observando a Drual. No sé por qué en la mitad de mi pantalla, cuando son lives en Instagram. La mitad de la pantalla, abajo está el entrevistado, como que, ¿verdad? Se revió esta voz. No me salía Drual. No me salía Gibbons. Entonces, obviamente yo rompí cuadro, por decirlo así, entonces me acercaba así. Por eso les pregunto, para que me cuenten cómo me están observando, para que me envíen comentarios. Cómo me están observando y cómo me están escuchando en esta caliente tarde. Un verdadero gusto estar con todos y con todas ustedes. Espero que, como siempre les digo, los comentarios que aquí se hagan, se manifiesten, se escriban, se realicen con todo el respeto. Porque yo siempre les digo que, pues, a mí lo que más me interesa es el respeto. Y yo sé que los voy a cansar o no. Mi estimado Rafael Gómez, gracias. Pero voy a ser insistente, siempre que haga lives, aquí en Facebook, de la importancia del respeto. Y siempre voy a decir lo mismo, Vladimir. A mí no me interesa que sean dos mil, tres mil, quinientos, cien, cincuenta, diez, uno. Pero que sea respetuoso. Eso es lo que a mí más me interesa, promover el respeto. Bueno, que los comentarios siempre sean con respeto. Mi estimado Miguel Chávez, que fue el que se ganó el álbum de Panini, que creo que fue la semana pasada, ¿no? O el lunes, algo así. Bueno, pues, hoy les puse dos temas. Uno, como siempre les digo, que no tiene nada que ver con el deporte. Y otro que sí. El primero es lo de los médicos. Ustedes me corrigen y me actualizan. Mi estimado José Madrid Gamboa. Me corrigen y me actualizan. Bueno, entiendo que ya llegaron a un acuerdo, ¿no? El 10.16% va a ser el aumento que le van a dar a los médicos de nuestro país. Mira aquí. Yo tengo un buen amigo, Gustavo. Saludos desde Atenas. A estar hirviendo Atenas. Yo tengo un buen amigo que es médico, que es neurólogo. Querido José Alexis Quesada, Jason. Él es un muy buen neurólogo, dicho sea de paso. Ojalá que nunca lo llegue a ocupar, como yo siempre le digo. Yo siempre le digo, madre, yo ojalá nunca tenga que recomendarte, ¿verdad? Pero no es porque no crea en vos, mi estimado Poncho Arrieta, sino porque lo mejor es estar con salud, Bernie. Saludo aquí, vecino mío de heredia. Pero es un buen neurólogo. Lástima porque él a veces se conecta. Y él también trabaja con la caja, es lo que entiendo. Trabaja, creo que en el Hospital Calderón Guardia, mi buen amigo José Alexis Quesada. Que es un manudo, pero empedernido. Tremendo manudo José Alexis Quesada. Que vive en Mercedes. No les doy más detalles, ¿verdad? Pero si se conectara, sería interesante saber cuál es la opinión de él. Pero entiendo hasta donde sé. Y si no ustedes me corrigen, me actualizan 10.16%. Es lo que se les aprobó. Y lo que ellos solicitaron, creo, es más. Y se les aprobó a los médicos como aumento salarial. O sea, que por cada millón serían como 102 mil colones. 101 mil colones. Más o menos, ¿verdad? Si no estoy mal. La profesora de matemática, no sé. No se me jodió. Alfredo Solís. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Eric Fallas. También, ¿todo bien? Mi querido Eric. Mi querido Eric. ¿Sería mi Eric Fallas, mi amigo? Sí. Supongo que sí. Bueno, no sé qué piensan ustedes. Hay gente que estaba en contra. Yo he escuchado discursos acérrimos en contra de que les mejoraran las condiciones a los médicos que trabajan para la Caja Costalicense de Seguro Social. Yo tengo mi posición. Yo creo que les tenían que mejorar o les tienen que mejorar las condiciones. Yo creo que son profesionales que tienen muchísima responsabilidad en sus manos y que están en su derecho de pelear por lo que creen justo. Incluso he escuchado que muchas veces hasta los objetos, las herramientas, los utensilios, no sé cómo decir, con que operan y no están bien, incluso muchas veces los terminan cobrando a ellos. Yo creo que hay muchas cosas que como civiles no sabemos y a veces opinamos con mucha soltura de algunos temas. Yo no estoy completamente empapado, Jeffrey, Arnoldo Castillo y Marvin Cambronero desde Santa Bárbara de Heredia, que dice yo estuve en el Mundial del 2014, mi querido Marvin Cambronero. Desde esa tierra tan linda como es Santa Bárbara. Ah, sí, desde San Ignacio de Acosta. Entonces, sí, mi querido Eric, que no pone San Ignacio de Acosta. Pachi Pachi dice todos tienen derecho a lo mejor y su trabajo es muy delicado. Yo creo que sí. Hay gente que como que le chima y dice para qué si ya ganan cinco millones, ya ganan seis millones. ¿Cómo puede ser que les vayan a aumentar más? Bueno, pero es que el trabajo tiene que ir de mano con la responsabilidad. Ellos tienen todos los días vidas humanas literalmente en sus manos. Entonces, es muchísima responsabilidad. Oscar Morales, que está en Jacoba ahí, con un calorón, Milagro Alvarado y Ciruelas también, Víctor Ramos Bustos y Carlos Luis Aguilar. Ahora, ¿qué? En un millón es una teja, sí. Sí, por eso. Un millón son cien mil. Eso fue lo que yo dije. Un millón son ciento un mil. Porque si es diez punto dieciséis por ciento, un millón vendrían siendo ciento un mil aproximadamente. Seth John, saludos hasta Ciudad Neily. Gracias, Jeffrey, que le gusta la gorra. Bueno, yo creo que es justo que ellos reclamen eso. Además de otras cosas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen algunos amigos que sean galenos. Pero yo sí, como les dije, mi amigo José Alexis Quesada. Y es gente que tiene horarios realmente duros. Realmente duros. Tienen muchas veces, les pagan disposición, ciertamente. Pero es muy cansado, muy duro el trabajo de ellos. Hay operaciones que duran cuatro o cinco horas. Es completamente desgastante con la responsabilidad de tener manos en sus vidas. Digo, yo respeto a la gente que puede opinar lo contrario, ¿verdad? Y pueden escribirlo. Leighton, no, la mate nunca fue muy fuerte. Eso sí es cierto. Yo creo que debe ser así. Yo creo que debe ser así. Pero es tan solo mi opinión, ¿verdad? Yo respeto completamente la gente que piensa diferente. Dice José Madrid, me parece justo por la responsabilidad. Lo que veo bien es que los médicos que no hacen con vocación su trabajo. No todos los médicos son buenos, están en servicios. Ah, no, eso es cierto, José. En todas las profesiones hay gente que no trabaja honestamente, que no tiene vocación, que se dedicó a algo. Lo que está completamente equivocado. Pero eso pasa en todas las profesiones, ¿verdad? Eso pasa en todas las profesiones. Pero bueno, repito, entiendo que ya llegaron a un acuerdo, espero no estar equivocando, que les van a aumentar el 10.16%. 10.16% y si lo dije correctamente para la gente que me está vacilando, si lo dije correctamente. Saludos para Kenneth, que está en Mansión de Nicoya. Por lo menos, por lo menos fácil, 39.40 grados, seguro yo. Me imagino yo en Mansión de Nicoya, me imagino yo. Bueno, el abrazo para toda la gente que se está ya uniendo, para Laura Jiménez. Si todos merecemos un salario justo de acuerdo al trabajo. Que haya gente que no ejerza bien su trabajo o con honestidad o con toda la responsabilidad. Eso pasa en todas las profesiones. Dice Elías Blenquevich, que esa sea solo su opinión, porque la verdad política, la verdad política que hay detrás de todo este asunto es otra, dice Elías. Bueno, Elías, cuéntela. Compártala. Ya que usted la conoce, pues compártala con todos nosotros para que podamos conocerla. Dice Martín Ramírez. Saludos, Gustavo. Sí, sí, yo lo aclaro. Es solo mi opinión, Elías. Yo creo que sí está bien que les generen las condiciones adecuadas a los médicos. Dice Marlene Rodríguez, Don Gustavo, mi humilde opinión, ojalá que el aumento les motive a algunos doctores a desempeñar su profesión con el amor y dedicación que juran. Marlene, ahí si no, ninguna plata del mundo va a hacer que el médico que no tiene vocación desempeñe mejor su profesión. Porque eso no es un problema de plata, es un problema de vocación. Es un problema de vocación. Y eso no solo pasa en los médicos. Está 41, mansión de Nicoya, ese que en el castillo. Marlene, eso no solo pasa en los médicos, pasa en todas las profesiones. Ninguna plata del mundo hace que vos mejores como profesional. Porque estamos hablando de valores. Y los valores no se compran con plata. Los valores no se compran con plata. Vladimir Carvajal dice, Tavo, totalmente de acuerdo y justo ese aumento. Conozco doctores 24-7. Marlene Rodríguez pone carita de triste. Marlene, yo creo, repito, ustedes tan solo mi opinión. Ustedes pueden opinar, como opinó un señor ahí arriba. Y ojalá nutran también la conversación y la discusión con otros puntos de vista. Yo lo digo por casos cercanos que tengo. Y porque sé que realmente en muchos hospitales a veces no existen. O existen tal vez las condiciones mínimas. Mínimas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, digo un piloto. Yo cuando me subo a un avión, yo digo. Este es otro caso, ¿verdad? Pero nada más un ejemplo. La mayoría de los hospitales no lo tienen, dice Fernando Barlantes. Muy triste. Ojo, que yo soy pro caja, ¿verdad? Germán Brenes, saludo Germán. Yo soy pro caja. Aunque sé que la caja puedo ir hoy. Me da una cita para dentro de 10 años. Saludos para Alfonso Arias. Pero yo soy pro caja costarricense de seguro social. Me parece que es un sistema solidario. Que nuestro país debería de luchar por conservar. Como dice José Madrid Gamboa. Sí, la caja fácil está en el top 10, claro. Pero muchas veces pasa que vas a un hospital privado. Y si la cosa se complica, te terminan pasando a un hospital de la caja costarricense de seguro social. Yo sé que todos nos hemos enojado con la caja en diversos momentos. Todos nos hemos enojado con la caja. Pero la caja también da grandes, pero grandes, grandes beneficios. Da grandes beneficios. Mi hija nació en un hospital de la caja costarricense de seguro social. Y yo no puedo perder de vista eso. El aumento debe ser por desempeño después de una evaluación que incluya trato al usuario. Dice Eric Fallas. Bueno, eso es muy, muy... Me parece a mí muy acertado. E Selva dice, podrían establecer tres turnos. Bueno, me parece que también se podría a lo mejor. Gracias, Fran Herrera. Luis Cordero. Saludos, Gustavo. Un abrazo. Sí, sí, los valores no se compran. Se heredan con la buena enseñanza de los padres. Y sí, hay doctores que quieren hacer mejor las cosas. Pero rápidamente, los que no quieren dar ese plus o milla extra, hacen que los quiten. Jorge González. Estoy de acuerdo con el reclamo de los hospitales, pero no la forma como lo están haciendo. La clínica Coronado es un hospital privado, lo mejor del país. Yo trabajo para la caja desde el 2003. Soy médico especialista y he sido cajista. O sea, mil por mil, pero hay cosas que se le cortó ahí a Laura Jiménez. Sí, sí. Yo creo que los mismos... Hay muchos galenos que aman la caja. Que aman la caja, pero son conscientes de que hay cosas que administrativamente están mal. Dice Eladio Trejos. El problema es la actitud de los que te reciben. Secretaria, evaluadores. Sí, sí, a veces pasa. Saludos, cordial Estado. Aquí es de Nueva Arenal, de Tilarán, Guanacaste. Es mi tata. Me parece que el sector público, en todos sus campos, le está debiendo muchísimo a los costarricenses que les cuesta ganarse la plata y les cuesta mantenerlos. Sí, sí, sí. No, hay cosas que están muy mal. Pero, Harold, hablando específicamente de esta situación que se ha dado con los médicos de nuestro país, a ver, yo creo que nos debemos de manejar... Ah, bueno, aquí continúa Laura. Hay cosas que no se pueden esconder. Y hemos callado por muchos años hasta ahora que estamos a punto de tocar fondo, dice Laura Jiménez. Sí, sí, yo creo que cuando vos tenés un galeno en tu familia, o es tu hermano, o es tu padre, o es tu primo, o es tu vecino, o es alguien... Entonces tenés esa vivencia más cerca y tal vez la opinión sea distinta. Por ejemplo, yo hasta cierto punto tuve un concepto de los maestros, de los educadores de nuestro país, que mucha gente los maltrata. Pero yo luego tuve una hermana que estudió educación especial y me di cuenta de cuál era la situación laboral de ellos. Ahora tengo una esposa que es maestra y me doy cuenta de cuál es la situación laboral de ellos. Entonces mi opinión cambia, mi opinión cambia. Yo creo que los médicos sí merecían y merecen mejores condiciones. Y no hablo sólo de condiciones salariales. No hablo sólo de condiciones salariales. Hablo de condiciones de otro tipo. Que, por supuesto, tienen que ser medidos por una evaluación y todo esto también es cierto. Pero bueno, ahí está. Yo creo que es importante poner estos temas sobre la alfombra, sobre el piso, sobre la mesa, mejor dicho. Porque son temas realmente importantes para nuestro país. Los médicos que conforman la Caja Costalicense y el Seguro Social es un tema realmente trascendental para nuestro país. Más allá de que Elías Aguilar haya jugado mal, de que otra vez se papearon al futbolico, todo eso. Este es un tema importante. Continúa Laura Jiménez. Dice, no es posible que le pagan a la privada sin medidas y a nosotros nos tienen como una maquila. No podemos, a veces, por tiempo, dar más calidad. Nos exigen números de producción más que otra cosa. Bueno, y son seres humanos, ¿verdad? Y eso es cierto. Lo que dice Laura, yo no tengo por qué desmentirla. No la conozco a Laura Jiménez, pero no tengo por qué desmentirla. Me parece que lo que dice ella es cierto. Digo, me parece, porque es la vivencia que yo recibo de amistades que tengo, que son médicos también y que trabajan en la Caja Costalicense de Seguro Social. Repito, mis amigos del app, puedo estar yo completamente equivocado. Mi opinión puede ser errónea. Ustedes tienen derecho a tener la suya. Yo doy mi punto de vista. Totalmente de acuerdo con ese aumento. Dice Christian Porras, un especialista en lo privado. Puede ganar tres veces de lo que paga la caja. Saludos desde Texas, dice Leighton. Acá esperando el eclipse total de lunes, como el eclipse total del amor de Tavo y Everardo, dice Leighton. Qué lindo Leighton. Saludos para mi reisito, que ayer hablé con él. Sí, incluso vi una encuesta, un censo, donde muchos galenos que hoy en día trabajan con la Caja Costalicense de Seguro Social y no del Seguro Social, como dicen muchos. Caja Costalicense de Seguro Social. Y dicen que no se ven trabajando en la caja de aquí a un plazo de tres años. Y eso es muy grave. Eso es muy, muy jodido, ¿verdad? Porque dependemos de ellos. Yo sufrí una amputación de ambas piernas. En el privado fácil me costaba 20 millones. En la caja fue totalmente gratuito. Y como hubo buenos tratos, puedo decir que el ortopedista que me operó, la doctora Ramírez, es una de las mejores convocaciones. No es posible de continuar la hora que le pagan a nuestro ya, ya lo había leído. Este, bueno, aquí tengo varios mensajes. Orger Barbosa. Y qué manera. Ya vamos a hablar de eso, Orger. Bueno, vamos a lo mismo, dice Luis Álvarez. Este problema es de años y la realidad es que estamos mal en varios sentidos. Sí, sí. Dice Bernardo Guevara. Pero una privada no se perdona el desinterés y la mala praxis, ni mucho menos la falta de vocación en la caja. Muchos trabajan al ritmo que les plazca. Tiene su razón Bernardo, ¿verdad? En una empresa privada tenés que ir contra desempeño. Y si no tenés un buen desempeño, te sacan. Pero también, Bernardo, te podría yo decir que en una privada generalmente trabajas turnos de ser humano, ¿verdad? No trabajas turnos extensos, seguramente. Seguramente te pagan mejor. Seguramente tenés mejores herramientas y unas que otras condiciones, ¿verdad? Es algo delicado. No es mejor contratar especialistas y dejar de pagar horas extras o guardias. Es decir, pagar por turnos, dice Danilo Villalobos. Bueno, no me había puesto a pensar eso, Danilo. Un saludo para Leonel. Gracias, Leo. Un abrazo, un verdadero gusto saber de vos. Guido, aquí en la lucha contra el plan regulador, dice Guido Ramírez. Otro tema, Guido. Hay muchos temas, hay muchos temas que vamos a ir tratando de hablarlos. Jordan Madrigal, Tabito, como todo este país, hasta la salud está corroída por la corrupción. Desde Sendéis, que limita mucho a los especialistas para crear demanda. De ahí, dada la falta de especialistas, se pagan esos salarios. Ojo a lo que está poniendo Jordan Madrigal. Gracias, Jordan. Gracias por este aporte, esta discusión que estamos teniendo. Eric Falla, la caja es la mejor institución médica de Centroamérica y más allá. Lamentablemente, unos pocos le deben millones y no pagan. Mi querido Edgar Brenes, dice, concuerdo con Laura. Mi esposa trabaja en San Juan de Dios y a pesar del edificio, la calidad del servicio que dan los médicos son calidad, en especial de las cirugías. Muchos las hacen en privadas y pronto terminan en emergencias de un hospital público. Mi querido Edgar de Jesús Brenes, mi amigo Edgar, la esposa de Edgar, trabaja en San Juan de Dios. Y varias veces Edgar me ha contado cosas también buenas. Mire quién apareció, mi querido Pototo. ¿Qué dice Enrique si baja? Abrazo, Quique. Dice Laura, continúa Laura. Hemos tratado por años de que la población sepa que el interés es privatizar. La gente que piensa en pagar turnos, el problema es que no hay suficientes especialistas para esos turnos. Bueno, gracias a todos los que están opinando, los que me están dando diferentes versiones. De acuerdo con Jordan, ocupamos más plazas en la UCR para generar, para, se me fue el, perdón, se me fue el mensaje. Hay que tercerizar, no privatizar y se acaban los programas. Dice Steven Robles. Ah, bueno, Steven habla de tercerizar que es muy distinto a, bueno, o es distinto a privatizar. Saludo para Christian Campos. Vean qué bien, ¿eh? Estoy leyendo aquí varios comentarios. Yo les agradezco todos los comentarios porque eso lo que hace es nutrirnos a todos, los que estamos aquí conectados en este momento, de diversas opiniones. ¿Verdad? Porque, reitero, está mi verdad, está la verdad de Danilo, está la verdad de Christian, está la verdad de Steven, ¿verdad? O sea, yo creo que este ejercicio de discutir las cosas con respeto es trascendental y nos podemos dar cuenta que hay diferentes puntos de vista que uno tiene que aprender a respetar. Yo les agradezco mucho, ¿verdad? Y para mí estos sí son temas importantes, como les dije, más allá de que Goliar Meredia, de que Zapriza Gana. Estos son temas realmente trascendentales. Pero bueno, pasemos al otro tema, pasemos al otro tema. A mí me llama la atención cómo se comunica ahora, se debe mejorar el salario y hacer que la opción laboral sea atractiva. Vamos a hablar de fútbol, mi querido barquero, Fran Barquero, pero vale la pena hablar de estas otras cosas y siempre lo voy a hacer en mis lives porque yo creo que la gente no la pueden hipnotizar con fútbol. Porque muchas veces a los pueblos se les hipnotiza y a veces hasta se les idiotiza con fútbol, con circo, ¿verdad? Y se dejan de lado los problemas elementales y esenciales por los que está pasando un país. Hablemos de fútbol, que es buen entretenimiento. El fútbol, que para mí es entretenimiento, que sí que a veces es desapasionado, pero es entretenimiento al fin. Me llama la atención cómo la comunicación, yo soy periodista, estudié Ciencias Políticas, no terminé la carrera. Me faltaban cinco cursos hace como, no sé, ocho años y han venido haciendo cambios de estudio. Más bien voy para atrás con los cambios de estudio en la UCR. Gracias, Kenneth, gracias. Más bien voy para atrás. Me llama la atención la comunicación que hay en el ámbito deportivo porque muchas veces es tan confusa y uno no sabe de qué agarrarse. Por ejemplo, escucho al presidente del Cartaginés decir que Marcel Hernández es un líder negativo. Bueno, prácticamente dice que es un líder negativo que sigue en la institución porque hay una situación contractual. que si no fuera por eso, pues no estaría en la institución. Pero luego oigo al técnico del Cartaginés diciendo que no le gustó que él reclamara o que por qué lo había sacado antes a prisa. Pero que Marcel, él en el camerino, no le arma alborotos. Y luego Marcel, le digo yo, Enrique, gracias Enrique. Sí, claro Enrique, yo considero eso, mi querido Pototo. Y luego Marcel, obviamente, sale a defenderse de las declaraciones diciendo que él le aporta al Cartaginés y que sus números lo respaldan. Me llama la atención cómo es la comunicación en el deporte porque muchas veces los primeros en salir a decir de que los trapos que no están limpios, que están algo percudidos, se deben de lavar en casa. Son los presidentes de los equipos o los administradores o los gerentes. Pero resulta que ahora fue el propio presidente de una institución el que sacó a lavar los trapos sucios al sol. Y claro, entonces Marcel también opinó, ¿verdad? Pero yo creo que el origen de esta situación fue el presidente. A ver, no es que el presidente no tenga derecho a decir las cosas. Para la prensa deportiva eso es como echarle mayonesa, salsa, sal, pimienta y todo porque es riquísimo, ¿verdad? Porque se arma la polémica. Pero yo creo que él debió haber conversado eso cara a cara con Marcelo Hernández y que la cosa se quedara adentro de la casa. Una cosa, una vez que vos salís a hablar al patio, te escuchan los vecinos y ya lo sabe toda la comunidad, ¿verdad? Ya lo sabe toda la comunidad. Me llama la atención eso. Me llama la atención también cómo a veces la comunicación no es tan correcta. Cuando ayer converso con Andrúbal Gibbons, el jugador del equipo chuchequero, un saludo para Michael Valverde que está en New Jersey. Y dice Fran Barquero, Marcelo es un problema, por algo lo quitaron de la Liga Deportiva de la Juarencia. Lamentablemente se cree superior a los demás. Me llama la atención cómo ayer hablo con Andrúbal Gibbons y me dice, Tavo, yo ya, y lo hice en un live de Instagram, me pueden seguir en Instagram también, arroba Gustavo López Cárcamo. Y me pueden seguir en mi canal en YouTube. Ahí están las entrevistas, esta es toda la de Marcelo y la de Drúbal Gibbons. Búsquenme en YouTube. Me buscan en YouTube como Gustavo López Cárcamo. Ahí van a ver mi canal y hay una cejita que dice suscribirse. Dele suscribirse porque entonces cuando yo subo un video, ahí le aparece, ahí le aparece que yo subí un video. Le dan una alerta, le mandan un correo y todo. Entonces para que pueda ver los videos que espero sean de su agrado, porque pronto voy a hacer live también por YouTube. Dice Rosita, Rosita, a ver qué dice Rosita. Qué susto, creí que era usted la amputada a ambos piernas. Igual me impresiona que el señor que contó su experiencia y dio la ayuda. La caja es vital para Costa Rica, pero sí, yo considero lo mismo. Víctor Ramos, saludos para Víctor. Juanjo Guilarta, vito, saludos. La comunicación se convirtió. Voy ahí que se me fue el mensaje. Se convirtió en novela, hacen todo al revés. Que el contrato, que el comportamiento se llenó de excusas y no lo resolvió, se rompió el hilo por lo más delgado. Sí, ve por ejemplo. Saludos para Aubria Miranda, que está en Siquirres. Ayer, entonces, a Durval me dice que lo separaron del equipo chuchequero. Bueno, no lo separaron. Le van a seguir pagando. Eso hay que ser honesto. Punta Arenas le va a seguir pagando hasta que se termine el contrato, que termina cuando termina la temporada. O sea, ahora a finales de abril, principios de mayo, termina el contrato y se le acabó. Le dijeron, no es necesario que usted siga yendo a los entrenamientos, porque usted no va a jugar. Pero le vamos a pagar todo este mes de abril. O sea, le van a cumplir con todas sus obligaciones laborales. Y luego sale la presidenta, doña Silvia, que merece todo mi respeto, es una gran señora. Doña Silvia dice que no lo han separado. Lo correcto para mí es decirlo de manera correcta. Es no lo hemos separado administrativamente porque sigue siendo parte de un rubro de nuestro presupuesto. Pero como futbolista está separado, porque ni tiene que venir a entrenar ni va a jugar. Entonces, futbolísticamente hablando, sí está separado el muchacho. Digo, hay cosas en la comunicación que a veces no sé por qué las complicamos, ¿verdad? No sé por qué las complicamos. Voy a leer aquí algunos mensajes de ustedes, que son muchos. Espérense que me hace un enredo. Voy a tener que conseguirme una tablet o algo para estar viendo en otro aparato. En un millón, ya lo había leído, es viejísimo. A ver. Ahora sí, Francisco Durán, saludos desde Nicaragua. ¿De qué lugar de Nicaragua? Francisco Alexander Jiménez. Saludos, Alex. Mi querido Alex Jiménez, Laura Jiménez. Lo metieron al congelador a Drúbal, eso es. Sí, pero es una decisión que tomó el técnico y que también hay que respetarla, ¿verdad? Eso yo lo entiendo. Pero lo cierto es que futbolísticamente sí está separado. Sí, Heidi, es una forma muy, muy dulce de decirle sí. Saludos desde Cariari para la familia Asofeifa. Un saludo, un saludo para la familia Asofeifa. Pucha, le siguen a enseñar algo y otra vez se me olvidó. Problema no es Marcelo, es el muñeco, dice Víctor Ramos. La falta de profesionalismo, tanto de los deportistas como de los dirigentes en la Liga TICA, tiene un gran impacto en la calidad. Steven, ve, que he dicho que me recordaste eso. Yo creo que los jugadores han mejorado. Yo creo que hay materia prima, mi querido Carlos Cordero. Pero yo creo, y yo creo que en varias cosas de nuestro fútbol se ha mejorado. No hay que ser timorato y no hay que ser tan... Pero los dirigentes, para mi gusto, desde Bluefield, Francisco Durán, gracias. Los dirigentes, muchos de los dirigentes que están en nuestro fútbol no han madurado y dirigen sus equipos como verdaderos fanáticos. Yo a Cartaginés, por ejemplo, le tengo un gran respeto. Es una institución que yo quiero. Pero yo digo, ¿cómo camina un equipo que no tiene gerente de mercadeo, que no tiene gerente financiero, que no tiene gerente de prensa, que no tiene gerente deportivo? Yo digo, ¿cómo camina un equipo así, no? Rafa Chinchilla, que está... Ah, creí que está de cumpleaños. Ah, sí, un saludo de cumpleaños para Rafita Chinchilla. Cumple como 60, creo, Rafita. Saludos cordiales para Alonso Jiménez. Yo digo, ¿cómo manejan Leo Gamboa? ¿Cómo manejan un equipo así? O sea, yo creo que una institución ya de fútbol, de la primera edición de nuestro país, tiene que demostrar el profesionalismo desde ahí. No puede hacer que don Leo y sus hijos, quienes se han de esforzar mucho, ciertamente, pues manejen el equipo. O sea, yo veo que los equipos profesionales tienen su representante, su gerente de prensa. O sea, Jason se fue hace poco, creo que quedó mesita por ahí. No conozco quién está en mercadeo, no conozco quién es el gerente general del Cartaginés, o quién es el gerente financiero. Me parece que les falta eso. ¿Qué tan cierto es que vamos a jugar contra Uruguay un amistoso, Arce Max? Se van a jugar, supuestamente, dos amistosos. Uno con jugadores del campeonato local, cuando termine el torneo, y otro antes de empezar la Copa América. Posiblemente, si estás en lo correcto. Saludos de Santo Domingo, Naro Reyes, vecino. Gracias, Naro. Mi querido Max Donald Camacho, Maxito, que nos tuvo allá en el Mundial de Rusia. Max está en Moscú, y no es paja. Max está en Moscú, y nos está viendo en Moscú. Mi querido Max Donald Camacho está en Moscú. Allá estuvimos con él, estuvimos con él en Moscú. No nos quiso acompañar a San Petersburgo, no nos quiso acompañar. No nos la tuvimos que jugar solo con Marquito. Anduvimos en varias ciudades allá. Para muestro un botón, Liberia está manejando muy bien, todo muy bien, dice Germán Arrieta. Parece que sí, aunque se le acaba de ir su gerente, ¿verdad? Lionel Vargas, en Cartaginés huele desde afuera temas de Marcel con Hernán Máfor y Chope. De hecho, uy, suave. Ay, Lionel, se me fue tu mensaje. Se me fue tu mensaje. Dice Francisco que me espere a ver algo. Tavo, ¿cómo modificar el torneo para los próximos seis meses con tanta actividad de selección? Claro, eso es urgente, eso es urgente. Lo que pasa es que eso se tiene que empezar con suficiente tiempo de anticipación. Un saludo para Víctor y pequeño, para Julio Campos. Un saludo hasta Panamá, para Samadhi Ortiz. Saludos desde Puente de Buenos Aires. Un abrazo para todos, un abrazo para todos los que me han acompañado. Bueno, les recuerdo, Jeff Espinosa, que dice que está en Canadá. Manden fotos, con Marquitos, el chofer Badín. Sí, Badín, Badín, Max Donald, ahí estuvimos, en Moscú. Sí, qué grande, Marco. Saludame a Holguita, mi querido Max. Saludame a Olga. Sí, claro que el formato debería de cambiar. Un saludo para la familia Coronado Obando, en Santa Cruz de Guanacaste, la cuna del folclore tico. Bueno, mis amigos, los invito para que me sigan en Instagram. Estoy haciendo entrevistas, pero informativas. O sea, te pasó algo, te llamo, te contacto, pa, contame en 10 minutos, chao. Entrevistas informativas. Estoy haciendo lives de entrevistas informativas en Instagram. Y pronto voy a hacer lives también en YouTube. Para que me sigan en Instagram y me sigan en YouTube. ¿Verdad? Me sigan en YouTube. Vayan a YouTube, me buscan y le dan a la cijita de suscribirse. Le dan ahí, ya les va a llegar una notificación cuando estoy transmitiendo en vivo. Dice Leonel Vargas, Marcelo celebró a Chope un gol contra Sporting en la cara. Claro, yo estaba ahí, Leonel. Pero Chope luego explicó. Recordá que más bien con Chope entiendo que hay una buena relación. Chope lo trajo al fútbol tico. Alex Jiménez. El formato no lo va a cambiar por intereses de los grandes equipos. Claro, lo haré. Le pasaré tu saludo, Solguita. Gracias. Saludo para Adriancito Porras. Mi querido Adrián. El cariño y el abrazo de siempre. Bueno, ya me voy porque estoy donde mis tatas y voy a tomar cafecito. Voy a tomar cafecito. No traje pancito, los voy a chulear. Próximo día que venga, sí. Traemos galletitas, pancito. Y ahí le hacemos. Bueno, ya lo saben. Los invito entonces para que me sigan en Instagram. Búsquenme por mi nombre. Porque estoy haciendo cápsulas así, entrevistas pero noticiosas. Y en YouTube se suscriben ahí. ¿Estamos? Un abrazo para todos, de verdad. Gracias por el respeto. No leí un solo mensaje mentándole la madre a alguien. Y eso que hablamos de un tema polémico al inicio, ¿verdad? Lo de los médicos, ¿no? Todo muy bien. Con respeto. De verdad se los agradezco. Así es como se cultivan buenas ideas. Con respeto. El disenso es el que construye las mejores soluciones. De eso no tengan ustedes duda. Por eso no hay que tener miedo a disentir. No hay que tener miedo a pensar diferente al otro. Pero hay que expresarlo con respeto. Porque siempre les digo. El respeto nunca va a pasar de moda. Nunca. Aunque a veces perdamos la cabeza por diferentes cosas. El respeto nunca va a pasar de moda. Marvin Cambroneo Sánchez. Un abrazo para todos y para todas. Feliz tarde y feliz fin de semana. Pásenla bien. El respeto nunca va a pasar de moda.